Hola a todos, un nuevo vídeo de Mindfulness Ejecutivo. Si oís ruido y veis pasar gente detrás de mí, estoy ahora haciendo una escala, vengo de Cancún, estoy en México DF. Vuelvo ya, camino a, bueno, tengo que pararme en Guatemala y desde Guatemala ya paso una noche ahí y vuelvo a España, que he estado dando unas conferencias también para la INGUAT en un congreso de turismo. Y bueno, aprovechando la escala y el tiempo que tengo, me gustaría comentaros un tema que me ha parecido muy interesante. He estado en Cancún dando unos talleres de inteligencia emocional, de liderazgo, de Mindfulness, de productividad, a una cadena americana que se llama AM Resorts, ya ha sido una experiencia increíble. Y uno de los temas que me gustó hacerles hincapié a la gente es que no solo basta con gestionar el tiempo, también hay que gestionar la energía. En el tiempo hablaríamos de una lista de tareas, del tiempo de trabajo, pero al final si queremos ser productivos hay muchos aspectos más que son importantes. Y podríamos hablar de cuatro energías, de la gestión de la energía. Hablaríamos de la energía física, la emocional, la espiritual y por supuesto la mental. Cuando hablamos de energía física, yo creo que todos comprendemos que es un tema más de descansar, de dormir bien para al día siguiente haber cargado, como se dice vulgarmente, las pilas para seguir empujando ese carro de cada día. Cuando es la parte de energía emocional, hay que tener en cuenta que durante la vida siempre nos pasan más cosas positivas que negativas, pero curiosamente la mayoría de gente se centra en lo negativo. Así que yo os recomiendo un pequeño ejercicio que hago siempre antes de acostarme y es pensar en qué tres cosas positivas me han pasado durante el día, que seguro que siempre os pasan cosas positivas. Ya si lo escribís, ya sería la leche. Yo ya no lo escribo, simplemente intento pensar en esas tres cosas positivas y eso me ayuda a terminar el día súper positivo y a la vez empezarlo al día siguiente. Y después todo lo que es la energía mental, pues es todo lo que podemos conseguir cuando de alguna manera meditamos, cuando hacemos el gimnasio del cerebro o algunos pueden salir a correr y hacerse 10 kilómetros. Y es como toda esa energía mental, esa parte ya más del cerebro, pues se recarga las pilas. Simplemente os quería comentar este tema, que no solo es importante la gestión del tiempo, sino gestionar también muy concienciudamente la parte de la energía. Aquí hablaríamos, repito, de la energía física, la emocional, todo lo que es la espiritual y la energía mental. Si os gustan estos vídeos, suscribiros si estáis en YouTube o compartirlos si estáis en Facebook o retuitearlos si lo tenéis en algún enlace en Twitter. Nada más por ahora, nos vemos en el próximo vídeo.